Bueno, la guía, y como ya estuvieron viendo la teórica, arranca por contar cómo es la cromodinámica cuántica, al margen de construir la teoría y después pedirles a ustedes que entiendan cómo armar diagramas a partir de las interacciones de QCD, como ya les venía diciendo, mucho más no les podemos pedir. Pero bueno, de la fenomenología de QCD ya estuvieron viendo varias cosas, en particular dos hechos muy importantes de la elección del grupo de que se hace, la manera en la que se elige esta teoría, tienen que ver con, en primer lugar, la libertad sintótica de esta teoría, es decir, es una propiedad que tiene que ver con lo que se llama el grupo de renormalización, como ya les habrá contado Rodolfo, estas teorías cuando uno las encara perturbativamente, todas las teorías de Campos en principio tienen algunos problemas, cuando aparecen loops en los diagramas, y esos problemas, esos infinitos que aparecen, existe una manera matemáticamente consistente de reinterpretarlos, que es el proceso que se llama renormalización, pero cuando uno hace eso, se da cuenta de que lo que uno pensaba eran constantes fijas que uno ponía en Lagrangiano, los parámetros que uno pone en Lagrangiano, en realidad es un poco más complicado, esos parámetros en Lagrangiano corren con la energía de los experimentos, y una de las propiedades que tiene QCD, muy importantes, es que es una teoría que a altas energías está débilmente acoplada y a bajas energías está fuertemente acoplada. Eso es algo que se, digamos, que se puede, es una consecuencia directa de hacer cálculos en QCD y que es consistente con observaciones fenomenológicas. Por otro lado, otra de las propiedades importantes de esta elección del grupo de Gage y de cómo se construye QCD es lo que se llama el confinamiento, que si bien es algo difícil de demostrar a partir puramente de la teoría, también es obviamente una característica que uno espera que tenga la teoría porque es un fenómeno que se observa en la naturaleza. El color, que es, si quieren, la propiedad que subyace a este grupo de SU3, es algo que en principio no parece observarse en la naturaleza de forma desnuda, sino que todo lo que observamos son objetos neutros de color. Es decir, que la teoría se encarga de alguna manera de ocultarnos esa propiedad. Ese sería el confinamiento. Sí, el confinamiento dicho muy a grosso modo. Pero bueno, siendo más específico y yendo más al punto, como ustedes saben, este QCD, la teoría de electrodinámica se informan ellos mismos, ¿no? Los protones, los neutrones, etcétera. Y como ya veníamos viendo, uno puede explicar a los protones, los neutrones y todo el resto del, digamos, un montón de todas las otras partículas que se fueron descubriendo históricamente, todos los mesones y toda la materia bariónica en general, usando seis sabores de quarks que se fueron descubriendo históricamente a lo largo del tiempo. Y bueno, como ya vimos, los llamamos U, D, C, S, T y B, Up, Down, Charm, Strange, Top y Bottom. En la primera parte del curso, con los quarks U, D y S, construimos un modelito, digamos, de simetría, pensando que los quarks de sabor U, D y S forman un triplete de una cierta simetría de SU-3. Esa simetría de SU-3 que hablábamos en aquel momento es una simetría de SU-3 de sabor, ¿sí? Que insistimos mucho en aquel momento que era una simetría aproximada, que no está en el modelo estándar, pero que cuando uno podía aproximar que, digamos, las interacciones que involucraban ciertos procesos estaban dominadas por interacción fuerte y a su vez podía aproximar que las masas de esas partículas fueran relativamente parecidas, aparecía, emergía esa simetría SU-3 de sabor que históricamente ayudó a poder clasificar de alguna manera todas las partículas y construir esos modelitos que de alguna manera iluminaron un montón sobre la estructura interna de los protones, los neutrones y todo el resto de esas partículas que se iban descubriendo. Sin embargo, bueno, el SU-3 que subyace a la interacción a la cromodinámica cuántica QCD, no es el SU-3 que estuvimos viendo al inicio de la materia, ¿está bien? Sin embargo, digamos, cuando lleguemos ahora a escribir un poco el laranjiano de QCD, vamos a mencionar dónde está esa simetría, aunque sea aproximada, que veíamos en el inicio del curso. Entonces, para construir QCD, como también vimos al principio del curso, para que nos cerraran los ratios entre los momentos magnéticos, por ejemplo, del protón y el neutrón, necesitábamos postular la idea de que quizás había otra simetría más, que era la de color, de manera tal de que cada quark podía tener un color y que lo que veíamos eran cingletes de color en los protones o en los neutrones, por ejemplo, de manera tal de combinar mixta simétrica y mixta antisimétrica, etcétera, con el spin y luego tener algo que es simétrico multiplicado por algo antisimétrico y me da algo antisimétrico, que era lo que esperábamos para partículas fermiónicas. Y bueno, esa es la idea, digamos, para construir el laranjero del modelo de QCD, lo que hacemos es pensar que, bueno, cada uno de estos quarks, cada uno de estos sabores de quark, U, D, S, C, S, T y B, cada uno de ellos en realidad tiene, hay tres campos fermiónicos, entonces al campo, digamos, al quark U le asocio tres campos, el quark U rojo, el quark U verde y el quark U azul, al quark D también tres campos, etcétera, entonces voy a tener tres campos por cada uno de estos sabores de quarks, de manera tal de que esos tres colores, para cada sabor, los voy a meter en un triplete, y la idea es, voy a agarrar y este triplete para cada uno de los sabores, voy a escribir el laranjero común y corriente, digamos, para partículas de Dirac, acomodados de esta forma en un producto entre tripletes, y voy a decir, voy a geichear, digamos, de la simetría global U3, que me aparece naturalmente cuando escribo esto, de esta manera, voy a geichear ese U3, voy a volver local la simetría de ese U3, para cada uno de los sabores, entonces eso implica que en este producto que escribo para cada uno de los sabores, fíjense que hay una suma entre 1 y 6, voy a cambiar derivada por derivada covariante, en la derivada covariante tendré que agregar, como estoy geicheando de SU3, tendré que agregar 8 campos de gauge, que es la cantidad de generadores que tiene el grupo de SU3, ustedes ya saben, y bueno, como estoy proponiendo que este triplete esté en la fundamental de SU3, tengo que poner acá la combinación lineal de los 8 campos de gauge, está dada por una combinación de 8 generadores en la representación fundamental, y bueno, ya vimos una manera de parametrizar los 8 generadores de SU3 en la representación fundamental, que es con las matrices de Gellman. A su vez, obviamente, agrego a este modelo el término GEMUNU-GEMUNU, que es el que viene de construir el término que tiene derivadas de primer orden de los campos de gauge y las interacciones entre el campo de gauge y consigo mismo. Entonces fíjense, del pedacito este, obviamente tengo un pedazo cinético para cada uno de los sabores de quarks, que fíjense que este pedazo cinético, como me queda el producto de psi techo para un dado sabor por psi, no me mezcla a los distintos colores, al quark psi R no me lo mezcla con el psi G ni con el psi B, o sea, hay un término cinético no mezclado para cada uno de los colores, pero en este término de interacción, que es el que viene de expandir esta derivada covariante, voy a tener un producto, si querés, la parte matricial que me está hablando del color es este triplete acostado multiplicado por esta matriz, multiplicado por este triplete vertical. Y bueno, en realidad son 8 de estos términos que tengo, porque esto es una combinación lineal de 8 términos, por lo tanto, tengo 8 términos y obviamente esa multiplicación matricial en el medio va a hacer que se me mezclen los colores de los distintos quarks en la interacción. Entonces, la interacción mezcla los colores de los distintos quarks. Entonces si uno quisiera ver un par de ejemplos para expandir esto en detalle y mirar ejemplos, uno podría decir, bueno, tomemos primero lambda 3 y lambda 8. Acuérdense que lambda 3 y lambda 8 en la representación de las matrices de Gellman son las dos que uno elige diagonales. Hay infinitas representaciones para la fundamental de la algebra de SU3, pero bueno, la de Gellman es una en particular, y lo que sí es cierto es que siempre se puede elegir una representación en la que haya dos matrices diagonales, y la de Gellman son la 3 y la 8 que se eligen diagonales. Entonces si miro, por ejemplo, el término con lambda 3 que hay en esta interacción, ese término va a tener esta pinta, escrito matricialmente, nuevamente lo puedo escribir así, es decir, tengo mi triplete fila de los psitechos, la matriz esta lambda 3, y el triplete columna, y como la matriz lambda 3, nuevamente decíamos es diagonal, es 1-1-0, bueno, este término de acá, fíjense que me pone al R con el R y al G con el G, y bueno, no hace interactuar al B, o sea, al rojo con rojo y verde con verde, o sea que este término de interacción acá no mezcla colores, los que son diagonales, obviamente no mezclan colores. Visto desde el punto de vista del diagrama de Feynman, estas interacciones, bueno, tendrán una pinta así, es decir, un quark R, un quark R, y un gluón, el gluón son estas 8 partículas, estos 8 campos de Gage, con una identidad que la puedo llamar 3, si quieren, porque es el tercero de los gluones, algunos llaman a este gluón el gluón RR barra, pero bueno, en definitiva, estos términos diagonales no me mezclan color. Para ver uno que mezcla color podría tomar cualquier otro que no sea ni el 3 ni el 8, por ejemplo, el 1, la matriz de Gellman 1, que es esta que tengo acá, no es diagonal, entonces si escribo, nuevamente está este tipo de acá, como una filita, el triplete filita, y este es el triplete columna, y expando esa multiplicación matricial, como ven me aparecen términos que me mezclan el color. Para cada sabor voy a tener una mezcla entre el color verde y el color rojo, con el gluón 1, y acá tengo la combinación inversa, también el verde con el rojo, con el gluón 1. Entonces en el diagrama de Feynman uno tendrá que, bueno, el gluón 1, algunos también lo pueden llamar el gluón G anti R o R anti G, según como lo esté dibujando en el diagrama de Feynman, y cuál sea la dirección temporal, ese gluón me mezcla quarks verdes con quarks rojos. Ahora fíjense que en este laranjiano que yo tengo acá, explícitamente escrito, tengo una suma de igual a 1 a 6, de distintos términos en el laranjiano, y por lo tanto no hay ninguna interacción acá que mezcle los distintos sabores. Es como si yo tuviera un pedazo de laranjiano para cada sabor, la interacción no mezcla los sabores, mezcla colores. Ahora, una observación a hacer es la siguiente. Fíjense, independientemente de la simetría local de su 3 de color, que es la simetría que yo guayché construyendo este laranjiano, hay una simetría global, que es fácil ver en este laranjiano, insisto en que es global, no es local porque no la guayché, que es la simetría de fase para cada uno de los sabores. Esta simetría de fase para cada uno de los sabores, cuando uno escribe el teorema de Néder y encuentra la corriente asociada a esto, y cuando uno hace la segunda cuantización de esta teoría y analiza bien qué es exactamente esa corriente conservada, o bueno, la componente cero de esa corriente conservada, que es la carga conservada, esa carga conservada va a ser justamente el número de partículas de ese sabor menos el número de antipartículas de ese sabor. Entonces, esta transformación de fase global, que sigue siendo simetría de este laranjiano, y que es válida para cada uno de los sabores, como consecuencia tiene que para cada uno de los sabores se conserva en este laranjiano el número de partículas de ese sabor menos el número de antipartículas de ese sabor. Y fíjense que es importante el hecho de que esta transformación de fase que es simetría global, de ese laranjiano, yo la puedo hacer una simetría, una transformación de fase independiente para cada sabor. Lo que me permite decir que esto se conserva. Si yo tuviera en cuenta otros términos de laranjiano, que por ahí no estoy mirando ahora, que hacen que de alguna forma el sabor, por ejemplo, se pudiera llegar a mezclar, y que en efecto, como vamos a ver en la segunda parte de esta clase, eso va a pasar, cuando tengamos en cuenta la interacción electrodébil, los sabores de los quarks se mezclan, entonces si los sabores de los quarks se mezclan, puede ser que no haya una simetría de fase independiente para cada sabor. Entonces, en ese caso, si la simetría de fase fuera, esta simetría de fase global, tuviera que ser la misma para todos los sabores, lo que se conservaría sería la suma de todas estas cuentas. O sea, la suma de todos los números de partículas menos números de antipartículas. En particular, si se conservan estas para cada uno de los sabores, esas cosas que nosotros veíamos antes en los modelitos que habíamos construido al principio del curso, como por ejemplo el isospin, o la extrañeza, bueno, el isospin y la extrañeza son combinaciones de estos tipos. El isospin, que se puede pensar como este para el quarku menos este mismo número para el quark D, y la extrañeza que se puede pensar como menos este número para el quark S, son cosas que se conservan en nuestro laranjiano. Fíjense que, digamos, hasta acá, estuvimos construyendo un laranjiano que tiene el término cinético para cada uno de los sabores de quarks, una derivada covariante que me da interacciones entre esos quarks y los gluones, y los términos cinéticos y de autointeracción de los gluones, pero no pusimos ningún término de masa para estos tipos. Como vamos a ir viendo a medida que avancemos en la clase de hoy, el término de masa es toda una sutileza que vamos a tener que atacar hacia el final del curso por la naturaleza que tienen la interacción electrodébil. Sin embargo, especulando, digamos, suponete que yo tuviera un término de masa con una masa diferente para cada sabor de quark de esta manera, esa simetría de fase global independiente para cada sabor que acabamos de describir seguiría existiendo. O sea que en principio los términos de masa no serían un problema para esa simetría global. Entonces bueno, por ejemplo, qué sé yo, por decir un diagrama de Feynman donde uno ve esa simetría que estábamos diciendo, podría ser tener un quark U anti-U que va a un quark D anti-D. Este proceso se puede explicar con esta interacción fuerte que estamos describiendo acá, porque podría dibujar que el quark U y anti-U se fusionan en un gluón y que luego ese gluón decae en un quark D anti-D. Este proceso está completamente permitido. Y fíjense que no estoy diciendo nada de los colores que están acá involucrados, pero bueno, es fácil ver que hay combinaciones de colores que pueden dar esto tranquilamente bien. Por ejemplo, la interacción diagonal, la parte diagonal de la interacción con los gluones me permite decir, bueno, acá podría tener un quark U rojo, un quark U barra anti-rojo que se fusionan en el gluón 8 o 3, no importa, y que luego ese gluón 8 o 3 decae en un quark D verde, anti-D, anti-verde, por ejemplo, y estaría perfecto ese diagrama, desde el punto de vista de las interacciones que leemos en nuestro largenero QCD. Y bueno, naturalmente, estas magnitudes que decíamos recién, el número de quarks U menos el número de quarks anti-U se conserva y el número de quarks D menos el número de quarks anti-D se conserva cuando miro lo que pasa antes de la reacción y después de la reacción. Fíjense que, volviendo a la reacción original de QCD, y asumiendo, tomemos por un segundo, asumamos por un segundo que ninguno de los sabores de estos quarks tiene masa, ninguno de los sabores de quarks tiene masa, ni el quark U, ni el D, ni el C, ni el S, ni el T, ni el B, tienen masa. Entonces, si no tienen masa, o a los humos y todos tuvieran la misma masa, en peor de los casos, yo podría agrupar a todos los sabores de quarks en un sextuplete de esta manera, y escribir un laranjiano más compacto todavía, donde acá está implícito, si quieren, una contracción entre sabores y una contracción entre colores, estoy metiendo un montón de información en una notación extremadamente simplificada, pero bueno, digamos, es evidente que yo podría agrupar todos estos y escribir toda esta suma como un único producto de que tengo sumas implícitas en mi interior, y visto de esta manera, es evidente que hay una simetría global SU6 de sabor, o incluso U6 de sabor si quieren pensarlo. Como decía recién, si en vez de asumir que no tengo masa, asumo que todos los quarks tienen la misma masa, también podría ser exactamente esto mismo. Ahora, sabemos que todos los quarks, cada sabor de quark tiene masas distintas, pero bueno, podemos por ejemplo aproximar, que es más o menos es un poco lo que uno hace cuando construye el modelo de quarks del inicio del curso, podemos aproximar que los tres quarks más livianos, el U, D y S, tengan una masa aproximadamente similar y mucho más chica que la masa de los otros quarks, C, B y T. Entonces si pensáramos, si hiciéramos eso, asumiendo que las masas de los quarks U, D y S son parecidas y mucho más chicas que el resto de las masas de los quarks, podríamos separar el laranjiano escribiendo un triplete, digamos, ubicando al quark U, D y S dentro de un triplete, que lo llamo psi, psi sin ningún subíndex y sin nada, de manera tal de escribir el laranjiano que se den en pedazos, tengo el pedazo cinético y de interacción que involucra a los quarks U, D y S el término de masa que involucra a los quarks U, D y S que tiene una masa parecida que la llamamos M el término cinético y de interacción de los quarks C, B y T y los términos de masa que tienen masas distintas para los quarks C, B y T Entonces fíjense que bajo esta aproximación en vez de algo tan general como esto que dijimos bueno, supongamos que no tienen masa o que tienen todas las mismas masa y me daba que tenían asimetría SU6 global de sabor puedo ver que bajo esta aproximación puedo decir que hay una asimetría aproximada de SU3 de sabor y esta asimetría aproximada de SU3 de sabor si quieren es la asimetría de SU3 de sabor con la que construimos los modelitos al inicio del curso en nuestro modelo de QCD esta asimetría puede aparecer en la aproximación en la que los quarks UDIS tienen una masa similar y distinta a estos quarks y obviamente donde estoy despreciando el resto de las interacciones que vamos a ver a partir de ahora en el curso como la interacción electrodébil porque la interacción electrodébil como vamos a ver mezcla los sabores y entonces esta asimetría de sabor ya no 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 está ahí presente ni siquiera en esta aproximación pero bueno por lo menos por lo pronto podemos tener digamos a partir de describir este de la angiana podemos decir cuál es el rango de validez desde el punto de vista teórico de ese modelito que veíamos antes y es si en lo que estoy mirando predominan las interacciones fuertes o sea puedo descartar las electrodébiles y si las masas de los quarks son parecidas aparecen estas simetrías de sabor que uno veía al inicio del curso obviamente dentro de esa simetría de SU3 como yo les decía en su momento si bien esta aproximación digamos es grosera una aproximación que también es grosera pero no es tan grosera es pensar que bueno la masa del quarku y la masa del quarkd son más o menos parecidas y esa obviamente sería la simetría del subgrupo de SU2 al interior de este subgrupo de este grupo de SU3 de sabor que es el que llamábamos el grupo de Sospin al inicio del curso que es el que me rota el doblete U y D bien entonces varios de los procesos que habíamos visto en la guía 3 que los analizamos en términos de Sospin o de simetría de SU3 de sabor etcétera son procesos que están mediados justamente por la interacción fuerte y que ahora que conocemos los vértices de la interacción fuerte podemos escribir diagramas de Feynman que los expliquen de alguna manera por ejemplo este proceso donde tengo un pión y un protón que decaden este K-O y este sigma yo le miro la constitución de quarks de cada una de estas partículas y me la rebusco para dibujar diagramas de Feynman donde tenga los vértices de QCD como por ejemplo estos dos este es un vértice que me da un quark y un anticuark con un gluón mi vértice de QCD en general es un quark y un anticuark con un gluón es un quark y un anticuark con un gluón que no mezcla sabores ese es el vértice de QCD si mezcla colores acá no estoy escribiendo cuáles son los colores pero nuevamente sé que este proceso va a existir porque por ejemplo este quark U y anti U podría ser un U rojo anti U rojo y existe un gluón que conecta al quark U rojo con el anti rojo y luego este quark S y anti S podría ser verde y anti verde y existe un gluón que conecta un quark verde con un quark anti verde justamente el que conecta los mismos colores son los gluones de la parte diagonal de la interacción que son el 3 y el 8 pero bueno no lo estoy escribiendo explícitamente simplemente obviamente uno tendrá que en la cuenta tener en cuenta las distintas posibilidades de color que haya en cada proceso y sumar sobre todas ellas otro ejemplo que estaba en la guía era el de esta partícula lambda que decae en un neutrón y un pión o sea tengo un barión que va a otro barión y un mesón y este proceso desde el punto de vista de estos diagramas de Feynman podría tranquilamente explicarlo como que alguna de las partículas en particular este de acá por ejemplo emite un gluón y este gluón a su vez decae en un quark-anticuark uu barra y entonces puedo pensar estas tres partículas de acá como un neutrón y estas dos de afuera como el pión y así etc uno podría tomar distintos varios procesos de los que estuvimos viendo y ver que se pueden explicar con interacción fuerte obviamente hay procesos que no que se pueden explicar solamente con interacción débil de los que estuvimos viendo, como por ejemplo vamos a ver más adelante el decaimiento del neutrón en un protón electrónico-neutrino, lo vamos a poder explicar con una interacción débil bueno, entonces avanzando un poco ahora queremos agarrar y con esto ya construimos, si quieren explicamos cómo se meten todos los quarks dentro de esta teoría QCD cómo agrupamos a los quarks en multipletes no mezclando sabores pero sí mezclando los colores de cada uno de esos quarks, y ahora la idea es explicar cómo ubicar a todos los quarks y a los leptones dentro de la interacción electrodébil que es una interacción con otro grupo y con una naturaleza bastante distinta porque como ya vieron en la teoría, que vamos a ver ahora en detalle mezcla las partes rayas y las partes leres de manera distinta, etcétera de los quarks y de los leptones, pero bueno, una cosa importante observar es que hasta ahora estuvimos hablando de quarks a la hora de hablar de QCD en ningún momento mencionamos ¿por qué? porque los leptones no están involucrados dentro de esta interacción los leptones no tienen color ni el electrón, ni el muón, ni el tau, ni ninguno de sus neutrinos tiene color y no están involucrados en nada de esta interacción por eso nunca los nombramos en cambio la interacción electrodébil es una interacción que aparece tanto para los quarks como para los leptones hay un comentario hay un comentario previo unos comentarios previos que quiero hacer antes de meternos un poco en la construcción de la interacción electrodébil que son algunos detalles de cosas que por ahí nos saltan a la vista cuando uno ve por ejemplo interacción 1 como estuvimos viendo un par de días atrás pero que son importantes para entender algunos detalles de la construcción del modelo electrodébil por lo tanto los quiero los quiero explicar supónganse que ustedes tienen QED o sea, electrodinámica Maxwell, si quieren para dos especies de partículas que no importa quiénes son pero bueno, yo sé que una partícula tiene carga Q1 y la otra partícula tiene carga Q2 carga Q1 o carga Q2 en proporción a la carga del electrón o sea que esa carga Q1 puede ser 1 o puede ser 2 tercios o puede ser lo que sea como cuando uno dice el QRQ tiene carga 2 tercios bueno, 2 tercios respecto a la carga del electrón pero bueno tenemos QED para dos partículas con cargas distintas Q1 y Q2 entonces, ¿cómo se ve representado eso? el hecho de que tengan cargas distintas bueno, las cargas estas cargas Q1 y esta carga Q2 en QED acuérdense que QED es una teoría o simetría gauge local U1 abeliana y bueno en el caso abeliano en el caso de simetría abeliana estas cargas Q1 o carga Q2 uno la puede pensar como la representación de esa partícula en el grupo U1 ¿está? así como como venimos diciendo hasta ahora hay dos decisiones arbitrarias que uno tiene que tomar una es ¿cómo ubico en representaciones de los grupos a mis partículas? y la segunda es ¿qué grupo veilleo? bueno, en esa primera decisión es de cómo ubico en representaciones de mi grupo de simetría bueno, acá yo tengo un grupo de simetría que es U1 el grupo de la electrodinámica y la decisión de decir la partícula 1 tiene carga Q1 la partícula 2 tiene carga Q2 es esa decisión es la decisión de decir en qué en qué representación de U1 está la partícula 1 y en qué representación de U1 está la partícula 2 ¿está? ¿cómo se escribiría el aranjero de QED para dos partículas con cargas distintas? ¿sí? bueno tendría el término cinético con su derivada covariante para la partícula 1 el término cinético con su derivada covariante para la partícula 2 y el término de Maxwell ¿sí? ahora estas derivadas covariantes que yo pongo acá acuérdense que yo siempre digamos les insistí bastante y es con el siguiente hecho cuando uno ponía la derivada covariante y tenía que shiftear la derivada poniendo una combinación y la de los generadores de grupo bueno, acá los generadores de grupo había que ponerlos en la representación correspondiente a la representación de grupo en el que estaba esa partícula ¿sí? entonces yo tengo que reflejar el hecho de que estas partículas tienen cargas distintas justamente en cómo meto la derivada covariante entonces fíjense que la derivada covariante actuando sobre el campo oxi 1 y la derivada covariante actuando sobre el campo oxi 2 son distintas porque cada una de estas partículas está en una representación distinta de 1 entonces en un caso que llevo poniendo más IEQ1 por el campo amu y en el otro más IEQ2 por el campo amu entonces el grupo de transformaciones locales que dejen variante a este laranjiano como es una simetría 1 sabemos que es una simetría de fase para estas partículas fí 1 y fí 2 pero es una fase con un peso distinto para fí 1 para fí 1 que para fí 2 ¿sí? y en una justamente el peso es Q1 y en la otra el peso es Q2 entonces es como si yo estuviera acá metiendo como si mi generador de 1 que es proporcional a la identidad la única elección que yo tengo en 1 para decir la representación como 1 es bastante trivial si quieren la única elección que yo tengo para dar respecto de la representación de 1 que tiene un campo es bueno el factor de proporcionalidad respecto a la identidad ¿está? entonces digo está bien el generador de 1 es identidad ok pero ¿cuál es la proporcionalidad de la identidad? bueno eso es lo que me dicen que representación está cada campo ¿está? entonces estos campos C1 y C2 tienen peso distinto a la transformación de fase local que hago respecto de 1 pero fíjense que la manera de transformar del campo de Gage que transforma con este coeficiente de acá con esta función de acá omega que depende del espacio-tiempo y este tipo transforma bueno shifteado con una derivada total respecto de ese factor que depende del espacio-tiempo la transformación del campo de Gage no depende ni de Q1 ni de Q2 ¿está? entonces escrito de esta manera bueno yo puse dos partículas acá pero uno podría poner si quieren todas las partículas que tienen carga eléctrica ¿sí? de todos los quarks que tienen cargas o dos tercios o menos un tercio este y electrón muon y y partícula tau que tienen carga menos uno ¿sí? y digamos podría escribirme mi aranjiano de QED para toda la materia que tiene carga eléctrica y la simetría local de ese aranjiano sería una transformación de fase para cada uno de mis quarks y de mis leptones cada uno con el peso que le corresponde en la fase porque todos tienen cargas en principio distintas y la transformación del campo de Gage va a ser independiente de cada una de esas cargas ¿está bien? este comentario bueno por ahí parece que estoy volviendo un poco para atrás porque me estoy yendo a uno y a cosas muy genéricas que no estoy diciendo nada específico al modelo estándar es un comentario importante porque ahora va a haber en nuestro modelo de ultraday un pedacito U1 ¿sí? y así como vamos a tener que elegir si ponemos a las partículas en doblete de la fundamental o lo que sea etcétera también respecto al U1 que aparece ahí en el modelo estándar en la interacción electrodevil voy a tener que elegir esos pesos para cada una de las partículas sus cargas U1 ¿está? ese U1 que va a aparecer no va a ser la interacción electromagnética va a ser el U1 de hipercarga débil se lo llama pero bueno ese U1 de hipercarga débil a cada uno de los campos en principio le voy a tener que asignar una carga una hipercarga débil ¿está? y esa va a ser una de las partes arbitrarias de mi elección del modelo ¿sí? ahora el segundo comentario tiene que ver con el hecho de que hay algo bastante distinto entre el modelo electrodevil y QCD que estuvimos viendo recién que es el hecho de que la interacción electrodevil actúa de manera distinta para las partes left y para las partes right de los campos fermiónicos ¿sí? o sea de los campos de los leptones y de los quarks entonces para eso es importante repasar algunos hechos de esta decomposición que uno hacía de los campos fermiónicos entre sus partes left y sus partes right esta decomposición quiral que uno hacía acuérdense que la decomposición quiral se hacía con los proyectores que llamábamos p-left p-right donde left y right en realidad era un abuso de lenguaje pero bueno estos p-left y p-right eran 1 más gama 5 dividido 2 y 1 menos gama 5 dividido 2 ¿se acuerdan? y bueno en definitiva cosas que ya habíamos demostrado era el hecho de que esos tipos eran proyectores y por lo tanto cualquier espinor se podía descomponer una suma de un espinor left y un espinor right ¿sí? con estos proyectores que suman igual a 1 y digamos uno podía probar que había ciertos productos entre espinores digamos de los productos invariantes o covariantes que uno podía construir entre los espinores había algunos que eran trivialmente cero como por ejemplo cuando hago el producto entre un espinor techo y un espinor si pongo left left o pongo right right eso es cero digamos los únicos productos entre espinor techo y espinor que sobreviven son left right o right left ¿sí? y lo mismo que cuando uno construye estas corrientes con el gamma mu en el medio estos tipos transformaban como cuadripectores contra variantes de Lorenz cuando uno hace eso en este caso si yo pongo left right o right left eso es trivialmente cero fácil de demostrar usando el hecho de estos tipos cómo se descomponen etcétera y pasando para un lado y para el otro los gamma cincos y viendo que me da cero estos tipos son cero y lo único que sobreviven en estas corrientes son left left o right right ¿ok? entonces todas estas propiedades que habíamos demostrado bueno ahora vayamos al laranjiano este un laranjiano libre de Dirac supónganse ¿sí? una partícula con masa ¿está? ya lo conocen ya saben lo que es dice bueno ¿qué pasa? vamos a hacer vamos a agarrar este laranjiano y vamos a descomponer cada uno de los espinores c y el citecho en su parte left y en su parte right ¿sí? y obviamente descarto todos los productos que son trivialmente cero de lo que dijimos acá arriba entonces si hacemos eso bueno este laranjiano fíjense que en el término este término con la derivada del término cinético va a tener left left right right ¿sí? y los términos de masa van a ser left right y right left ¿sí? si uno tomara las ecuaciones de movimiento para el campo left por un lado y para el campo right por el otro lado son las ecuaciones de Dirac este me daría estas dos ecuaciones acá que básicamente es la ecuación de Dirac proyectada left o la ecuación de Dirac proyectada right ¿no? entonces lo que uno observa trivialmente de esta ecuación es que digamos dinámicamente hablando si la masa fuera cero si este término y este término no estuvieran la dinámica del spinor left y la dinámica del spinor right sería completamente independiente ¿sí? como estuvieron viendo digamos como este como ya vimos en las clases de sobre cómo transformaban los spinores ante transformaciones de Lorenz en general lo que uno tiene es que digamos habíamos visto que en la representación de Bile de la matriz de Dirac era posible ver que las transformaciones de Lorenz no mezclaban a la parte de arriba del spinor con la parte de abajo del spinor ¿sí? eso era un hecho que habíamos visto en la representación de Bile la parte de arriba y la parte de abajo de los spinores no se mezclan alguno de los ayudantes me ayuda eso lo vimos bien ¿no? lo contamos bien perfecto bueno entonces en la representación de Bile los spinores de arriba y los spinores de abajo no se mezclan ante boosts y ante rotaciones ¿sí? ese hecho de alguna forma me permite decir que en realidad el spinor de Dirac no es si quieren una representación fundamental del grupo de Lorenz sino que en realidad es una representación que está compuesta por dos pedacitos que son representaciones fundamentales del grupo de Lorenz ¿sí? entonces porque digamos si yo tengo que la parte de arriba del spinor solo se mezcla con la parte de arriba del spinor ante una transformación de Lorenz y que la parte de abajo del spinor solo se mezcla con la parte de abajo del spinor ante una transformación de Lorenz significa que el spinor completo no es una representación irreducible del grupo de Lorenz ¿sí? de hecho bueno justamente en ese caso en esa representación lo que estoy viendo es que la parte de arriba o la parte de abajo uno en realidad estrictamente hablando es la representación fundamental del grupo de Lorenz y el otro es la antifundamental del grupo de Lorenzo. Ahora, ¿por qué estoy viendo esa representación de Bile y no lo veo en otras representaciones? Bueno, justamente la particularidad que tiene la representación de Bile es el hecho de que la representación de Bile me separa en la parte de arriba y en la parte de abajo del espinor a la parte left del espinor y a la parte right del espinor. Si yo agarro un espinor en la representación de Bile y lo proyecto left, nada más me va a quedar la parte de arriba del espinor. Y si yo agarro un espinor de Bile en la representación de Bile y lo proyecto right, solamente me va a quedar la parte de abajo del espinor. Y esa afirmación que les acabo de hacer puede ser que la haya hecho al revés, pero es irrelevante. Porque no me acuerdo si el left quedaba arriba y el right abajo o el right arriba y el left abajo. Entonces, digamos, el espinor left y el espinor right son en definitiva la fundamental y la antifundamental del grupo de Lorenz. Y la única razón por la cual uno a veces necesita escribir la ecuación de Dirac en términos de un espinor con cuatro componentes es por el hecho de que en su dinámica la parte left y la parte right se mezclan. En su dinámica la parte left y la parte right se mezclan. Siempre y cuando la masa sea distinta de cero. Si la masa es cero, incluso en la dinámica esos dos espinores son completamente independientes. Entonces, como yo les venía diciendo antes, bueno, la masa va a ser un tema sutil que la vamos a terminar de entender hacia el final de la práctica, hacia el final del curso. Porque, bueno, justamente nosotros vamos a meter toda una interacción ahora, a partir de ahora vamos a empezar a meter una interacción que trata a la parte left y a la parte right de mi laranjero de manera distinta. Y no vamos a tener manera, por ahora, de entender cómo hacer para meter esa interacción en términos de este tipo y de este tipo que mezclan left con right como los términos de masa. Por lo tanto, por ahora vamos a asumir que la materia no tiene masa. Es una pelotude total. Pero por ahora necesitamos asumir eso para poder construir este modelo. Eventualmente, obviamente, esto es un problema grave. Vamos a necesitar resolver este problema. Vamos a necesitar poder explicar cómo aparece la masa para los quarks y para los leptones y cómo esa masa que aparece es consistente con este modelo que vamos a construir a partir de ahora. Pero por ahora, como ese mecanismo, como ustedes ya saben, ese mecanismo de Higgs y qué sé yo, como lo vamos a ver hacia el final, asumamos por un segundo que la masa de toda la materia es nula. La masa de todos los quarks y de todos los leptones no existe. Entonces, si asumimos eso, bueno, para cada especie de particular que yo tengo, el laranjero cinético de Dirac se podrá descomponer en dos pedazos, left y right. ¿Sí? Un pedazo right y un pedazo left. Y eso lo voy a poder hacer para cada uno de los cuales y para cada uno de los lectores. ¿Sí? Y no se mezcla left con right porque no hay masa. Bien. Entonces, digamos, lo que vamos a hacer a continuación es un poco seguir el recetario de la clase que vimos de construcción de teorías y teorías con simetría de gauge local que vimos que construíamos en cuatro pasos nos construíamos una teoría con simetría de gauge local tomando ciertas decisiones arbitrarias en esos pasos. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo explícitamente. Partimos del laranjero de todos los quarks y los lectones libres sin masa. ¿Sí? Electrón, muon, tau, neutrino, electrón, neutrino, muon, neutrino, tau, quark, u, d, c, s, t y b. Este es mi laranjiano para todas las partículas libres sin masa. Ahora, ¿qué hago? Cada uno de estos términos laranjianos los separo en su parte left y en su parte right. Es una descomposición que puedo hacer. Por ejemplo, el pedazo de electrón es este de acá. Lo separo en la parte del electrón left y la parte del electrón right. ¿Sí? Ahora, ¿qué voy a hacer? Acuérdense, el primer paso era agrupar en ciertas simetrías, agrupar en multipletes y en productos que tengan cierta simetría global, cierta invarianza global, de una forma completamente arbitraria, porque esta separación es arbitraria a todas las cosas que yo tengo. Entonces, lo que voy a hacer es que los voy a agrupar en familias a todas estas partículas. Al neutrino en el electrón lo voy a poner con el electrón en un doblete, al neutrino con el muro en un doblete, al neutrino con el tau en un doblete, a los quarks u y d los voy a meter juntos en un doblete, a los quarks c y s los voy a meter juntos en un doblete y a los quarks c y b los voy a meter juntos en un doblete. Entonces, a cada uno de estos los voy a llamar familias. Fíjense que en las familias leptónicas los miembros de arriba tienen carga electromagnética cero y los miembros de abajo tienen carga electromagnética menos uno. En las familias de quarks los miembros de arriba tienen carga electromagnética dos tercios y los miembros de abajo tienen carga electromagnética menos un tercio. Entonces, a partir de ahora voy a hacer toda una construcción para una de estas familias pero obviamente hay todo un camino análogo que uno puede hacer para cada una de estas familias. Evidentemente el camino a hacer para las tres familias de arriba es extremadamente parecido, es casi igual y el camino a hacer para las tres familias de abajo es extremadamente parecido entre sí para cada una de estas es muy parecido es un poco sutilmente distinto el camino para estos tipos de arriba que para estos tipos de abajo porque bueno tienen cargas electromagnéticas distintas estas partículas entonces cómo entra la interacción de otro virus es sutilmente distinto. Yo les voy a hacer en detalle la construcción para esta familia la del neutrino electrón y electrón y justamente como ejercicio para entregarles voy a pedir que repitan este pedazo de la práctica para la familia de quark UID UID entonces bueno me voy a quedar con nada más este pedazo de laranjeano si quieren el pedazo del electrón y el pedazo del neutrino electrón separado cada uno de esos pedazos en parte left y right y voy a construir este el modelo de electrodevil para esa familia y el resto son análogos ok entonces tengo mis dos pedacitos electrón que se puede descomponer en parte left y en parte right y el agrupamiento que voy a hacer en dobletes va a ser más sutil todavía de lo que yo les escribí acá porque no es que directamente voy a poner el neutrino electrón en un doblete sino que voy a poner el neutrino electrón y el electrón en un doblete solo para las partes left los voy a acomodar en un doblete solo para las partes left para las partes right los dejo los dejo por separado de vuelta ¿por qué hago eso? es completamente arbitrario es un montón de observaciones fenomenológicas que se fueron haciendo a lo largo del tiempo que indujeron a construir el modelo de esta manera a agrupar la materia de esta manera entonces insisto a la parte left las pongo en dobletes la acomodo así esto es simplemente una reescritura de la energía de acá las partes right no las pongo en dobletes las pongo por separado ahora obviamente esta reescritura la estoy haciendo para evidenciar cuál es la simetría global de este laranjiano porque luego quiero agarrar y guillear esa simetría o parte de esa simetría entonces simetrías que yo quiero evidenciar globales que tiene este laranjiano porque las quiero guillear son las siguientes por un lado yo puedo plantear que este doblete al haber puesto esto de esta manera tengo una evidentemente tengo una simetría U2 U2 global en este pedacito de laranjiano es decir si yo hago una transformación de U2 de este doblete este global este laranjiano este pedazo de laranjiano queda invariante esa simetría U2 U2 left vamos a llamarla como ustedes saben U2 se puede descomponer un producto directo de SU2 por U1 SU2 por U1 entonces puedo decir que tengo SU2 por U1 para la parte left para la parte right por otro lado como elegí yo arbitrariamente no evidenciar una simetría más grande agrupando a los bichos decidí mantenerlos desagrupados digo bueno de manera evidente acá en este laranjiano tengo una simetría U1 independiente para este pedacito acá transformando al electrón right con una transformación de fase 1 y un U1 también right para este pedacito acá del neutrino right ok este entonces esta simetría que estoy evidenciando este SU2 por un lado para el doblete left y este U1 que aparece tanto para el left como para los right es la simetría de SU2 por U1 que quiero geesear este en este laranjiano para construirme un modelo electrodebido entonces bueno qué significa geesear esa simetría que estoy evidenciando cuál es el paso en el recetario cómo geeseo la simetría alguno qué decía mi recetario puede repetir por qué separas así el laranjiano nuevamente es completamente arbitrario arbitrario en qué sentido desde el punto de vista teórico es arbitrario desde el punto de vista fenomenológico hubo un montón de observaciones históricas que me indujeron a separarlo de esta manera Paula respondió a mi pregunta qué hago para Geyer reemplazo la derivada por derivada covariante dice Paula para Geyer entonces este en género con la simetría que estoy poniendo de manera evidente al separarlo de esta forma para Geyer este 2 por 1 tengo que reemplazar derivadas ordinaria por derivadas covariantes ahora acuérdense que cuando separo cuando cambio derivadas ordinaria por derivadas covariantes en el pedazo de los campos compensadores que agrego en las derivadas covariantes tengo que poner los generadores del grupo de simetría que estoy Geyer en la representación correspondiente a la representación en la que estoy poniendo la materia entonces pensemos un segundo primero en las representaciones bueno yo acá estoy diciendo que este tipito de acá este doblete de acá está en la fundamental de su 2 left entonces cuando Geyer acá esta derivada ordinaria y ponga una combinación lineal de los generadores del grupo de su 2 pondré una combinación lineal de los generadores del grupo de su 2 con los generadores en la representación fundamental de su 2 ahora cuando Geyer la parte 1 tanto de los campos left este 1 acá como de los campos right de este pedazo acá y este pedazo acá cuando Geyer ese pedazo que dijimos hace un par de slides que significaba que era decir cuál era la representación respecto de 1 de un campo que tengo que dar cuál es la información que tengo que dar para decir en qué representación de 1 está un campo su carga su carga esta carga que vamos a meter acá en este 1 no es la carga electromagnética es lo que uno llamaría hipercarga débil se la llama pero bueno para cada uno de estos campos o sea para este doblete para el electrón right y para el neutrino right tengo que yo dar decir cuánto es la la hipercarga débil o sea la carga relacionada con este 1 para poder escribir la derivada covariante entonces nuevamente decir en qué representación respecto del 1 está en el campo del electrón right neutrino right y el doblete neutrino left electrón left decir en qué representación respecto de 1 están es asignarles una hipercarga débil a cada uno de ellos donde la hipercarga débil es el generador asociado entonces a este 1 que tengo acá entonces este SQ2 que yo tengo acá es lo que se llama el isospin débil y este 1 que yo tengo acá es lo que se llama hipercarga débil es isospin e hipercarga lo habíamos visto al principio del curso pero fíjense que no tiene nada que ver con lo que veíamos al inicio del curso acá ya era el modelo de quarks una simetría de sabor etcétera eso era lo que llamábamos isospin e hipercarga bueno acá no esto no tiene que ver por eso para distinguirlo le pongo isospin débil e hipercarga débil el sufijo débil se lo meto para que no nos confundamos con el isospin y con la hipercarga del principio del curso esto es un isospin y una hipercarga completamente distinta isospin débil hipercarga débil entonces bueno como sabemos cuando geishemos cuando cambiamos derivada ordinaria por derivada covariante vamos a meter campos compensadores como combinaciones lineales de los generadores de cada uno de estos grupos y cuántos campos compensadores bueno tanto como generadores del álgebra del grupo y el SU2 tiene tres generadores uno tiene un único generador entonces voy a introducir tres campos para SU2 donde ve uno donde ve dos donde ve tres un campo para uno el campo ve uno como también habíamos visto en la clase genérica de nuestro recetario de construir teoría de gauge esta simetría de SU2 por uno la puedo gaugear por separado obviamente por eso voy a tener una constante acoplamiento distinta en principio para el SU2 y otra para el U1 entonces mis campos van a ser digamos voy a tener en términos de cómo son en qué representación están voy a tener neutrino electrón y electrón left que van a ser un doblete en la fundamental de SU2 y van a tener una cierta hipercarga la voy a llamar Y sub L de U1 el electrón right va a ser un cinglete de SU2 o sea no transforma respecto de SU2 pero si transforma respecto de U1 y le tengo que asignar una cierta hipercarga que voy a llamar Y Y sub R para el electrón right y el neutrino right nuevamente tampoco transforma respecto de SU2 por lo tanto es un cinglete de SU2 y le voy a tener que asignar una cierta hipercarga Y sub R respecto de U1 iba a decir algo que me pasa ah sí algo que es importante notar y es que fíjense en este doblete de acá en este término de acá esta simetría 1 de fase que yo tengo la fase con la que transformo al doblete para que esta cosa me quede invariante tiene que ser la misma para el neutrino electrón left y el electrón left es por eso que hablo de una única hipercarga left que la llamo Y sub L y en cambio eso no es cierto para las partes right las partes right yo las voy a poder transformar de manera independiente esa transformación de fase por eso les puedo en principio asignar hipercargas distintas al electrón right y al neutrón right y por eso las voy a llamar Y E sub R y Y N sub R entonces la left es una única hipercarga las right pueden ser distintas para cada uno de estos bichos el truco de Weinberg-Salam es de alguna manera plantear una transformación ortogonal entre uno de los campos correspondientes al SU2 y uno de los campos correspondientes al U1 el campo correspondiente al U1 una transformación ortogonal parametrizada con un cierto parámetro que es lo que llamamos el ángulo de Weinberg y digamos elegir todas las hipercargas y las representaciones de todo esto de manera tal de que este tipo de acá sea el campo electromagnético ajustando todo lo que yo tenga que ajustar para que este sea el campo electromagnético y bueno obviamente no me puedo cargar un campo encima tendré un otro campo que lo voy a llamar Z que será la combinación ortogonal de estos dos entonces vamos a ver que podemos terminar de fijar todo o sea estas hipercargas que tengo que elegir la voy a poder terminar de fijar a partir del conocimiento de cuáles son las cargas electromagnéticas de todas estas partículas esta transformación ortogonal se puede invertir de esta manera acuérdense los he visto muchos en parciales hacer esto agarrar y partir de este punto y ponerse a tratar de invertir esta relación y no es difícil de invertir pero acuérdense que una matriz coseno seno menos seno coseno se invierte como coseno menos seno seno coseno o sea que para invertirla simplemente tengo que dar vuelta el rol de A, Z y B y W3 y cambiar un signo en esta expresión no es más que eso invertir bueno entonces este A fíjense que va a ser básicamente una suma entre el campo B y el campo W3 este factor de peso en la suma es el de la transformación ortogonal que eventualmente yo lo voy a ajustar este parámetro en términos de los parámetros de mi modelo pero bueno este campo B como ustedes saben tiene asociada al hipercarga débil que habíamos dicho habíamos llamado Y este campo W3 que es uno de los tres campos del isospin bueno va a tener asociado el generador T3 del isospin débil y el campo A va a tener asociado a la carga eléctrica es el campo electromagnético entonces voy a tener que va a valer una relación entre los generadores y es que el generador del campo A asociado al campo A que es la carga eléctrica va a ser el generador asociado al W3 que es el T3 más la hipercarga dividido 2 porque dividido 2 es una convención es por como yo lo voy a meter en la derivada covariante este dividido 2 entonces lo que yo voy a tener que hacer básicamente es agarrar y elegir adecuadamente estos valores de T3 y de Y para que las cargas coincidan con lo que yo sé que es entonces esa es la tablita que uno se va a tener que poder construir de memoria de alguna manera fíjense lo siguiente ¿quién va arriba en el doblete neutrino electrón electrón a ver si tienes memoria visual ¿quién va arriba y quién va abajo? ¿quién va arriba? no tengo memoria visual dice Paula bien bueno eso te puede llevar a llevar a un error porque si bien suele pasar una vez que vos haces estos ejercicios como les pasa en general en toda la carrera de física no hay mucho que memorizar esto no es química donde tienen que memorizarte 500 millones de nombres fíjense que en el modelo estándar hay 6 quarks y 6 leptores nada más que eso pero he visto parciales con el error de como no se acordaban cómo iba el doblete de escribirlo al revés y eso te lleva un error catastrófico entonces recuerden que nuestras familias las estamos eligiendo de esta manera los dobletes estoy poniendo el neutrino arriba el electrón abajo neutrinos arriba electrones las otras partículas abajo el mu voltado abajo y en los quarks también hay un orden específico para estas familias u arriba de abajo eso es fácil de conocer porque es up y down en la tercera familia también es fácil de acordarse porque es top y bottom en la segunda familia no hay ninguna regla neumotécnica yo no tengo ninguna es chime y strange uno arriba y otro abajo y este orden de uno arriba y otro abajo etc hay que respetarlo entonces volviendo a nuestra tablita volviendo a nuestra tablita traten de no mirar los números que tengo acá en el medio de la tablita escrita imagínense que yo estoy en el pizarrón y todavía no escribí los números porque se los quiero hacer razonarlos miremos por un segundo T3 T3 es el tercer generador del grupo de isospin débil acuérdense que si uno usa las matrices de Pauli para los generadores de sub 2 de isospin débil el T3 es diagonal el T3 es la mitad de la tercera matriz de Pauli o sea que el T3 es una matriz diagonal con un medio y menos un medio en la diagonal entonces neutrino del electrón que es el tipo que está arriba va a tener un autovalor bien definido de T3 que va a ser un medio porque es el tipo que está arriba y en cambio el electrón left que es el tipo que está abajo en el doblete de isospin débil va a tener un autovalor bien definido de T3 que va a ser menos un medio porque acuérdense nuevamente T3 es diagonal tiene un medio y menos un medio en la diagonal electrón right y neutrino right son cingletes de isospin débil por lo tanto no tienen autovalor de isospin o su autovalor de isospin débil es cero son cingletes de isospin débil entonces los autovalores de isospin débil y los puedo deducir simplemente por cómo armé el doblete de la parte left y por el hecho de que las partes right son cingletes las cargas electromagnéticas las conozco el electrón tiene carga menos uno el neutrino no tiene carga eléctrica el electrón right también tiene carga menos uno tiene la misma carga y el neutrino right no tiene carga eléctrica entonces el valor de hipercarga que yo voy a tener que asignar lo puedo deducir a partir de esta fórmula ya conociendo T3 y Q lo tengo que poder deducir a partir de T3 y Q entonces fíjense acá tengo digamos la carga menos uno si yo le resto menos menos un medio me da que la hipercarga dividido dos es menos un medio o sea que la hipercarga es menos uno para el electrón right si yo a la carga del neutrino que es cero le resto un medio me queda menos un medio entonces la hipercarga dividido dos es menos un medio la hipercarga es menos uno fíjense que me coincidieron estos dos números menos uno y menos uno y yo les había dicho que eso tenía que ser así porque la transformación de fase asociada a la hipercarga débil del doblete left para el electrón left y neutrino left tiene que ser la misma fase y por lo tanto tienen que tener la misma hipercarga débil de estos dos tipos entonces tiene que darme lo mismo si no les da lo mismo cuando hacen la construcción de esta tablita en sus casas o cuando lo hagan para los quarks UID o lo que sea si no les da lo mismo el valor de hipercarga para los miembros del doblete left algo hicieron mal para los right es incluso más fácil la cuenta porque los tipos ya tienen T3 igual a cero y por lo tanto si T3 es igual a cero la hipercarga básicamente es dos veces la carga eléctrica entonces si la carga eléctrica del electrón right es menos uno su hipercarga es menos dos si la carga eléctrica del neutrino right es cero bueno su hipercarga es cero fíjense la siguiente observación si yo hago la carga del miembro de arriba si yo calculo la carga del miembro de arriba del doblete que es el neutrino menos la carga del miembro de abajo del doblete que es el electrón en este caso la parte de hipercarga se va a cancelar cuando haga esta diferencia porque la hipercarga para el de arriba y para el de abajo es la misma el doblete left entonces lo que me va a quedar es el valor de T3 para el tipo de arriba que es un medio menos el valor de T3 para el tipo de abajo que es menos un medio o sea que me va a quedar más uno si hago la carga del tipo de arriba del doblete menos la carga del tipo de abajo del doblete me va a dar más uno entonces eso lo pueden pensar como una regla mnemotécnica para acordarse quién va arriba y quién va abajo si ustedes conocen las cargas eléctricas de cada una de las partículas para acordarse quién va arriba y quién va abajo los dobletes left lo que pueden hacer es recordar bueno, para la carga eléctrica del de arriba menos la carga eléctrica del de abajo tiene que darme más uno fíjense que eso incluso funciona en los quarks obviamente porque lo que acabo de decir es general si yo miro este doblete de acá quark U y D la carga del de arriba menos la carga del de abajo me tiene que dar más uno y eso pasa porque tengo dos tercios menos menos un tercio igual a uno si quisiera hacer lo mismo esta tabla aunque yo ahora voy a hacerle todo para el neutrino y para el electrón si quisiera hacer lo mismo para los quarks U y D también puedo hacerlo esta misma tabla fíjense que el quark U y el quark D los pongo en la parte left las pongo el quark U arriba y el quark D abajo o sea que tiene autovalores de T3 un medio menos un medio las partes right tienen autovalores cero porque son cingletes de isospin débil las cargas las conozco los quarks U tienen carga dos tercios y el quark D tiene carga menos un tercio menos un tercio y la hipercarga la deduzco de la fórmula de acá arriba de esta fórmula de acá y me da un tercio para la parte left y me da lo mismo cuando hago la cuenta con esto de acá y con esto de acá me da lo mismo fíjense que si hago la carga Q por ejemplo para el tipo de acá que es dos tercios hago un zoom back para que se vean las dos fórmulas al mismo tiempo si hago dos tercios menos un medio eso me da dos tercios menos un medio ¿cuánto da? dos tercios menos un medio es cuatro sextos dos tercios menos un medio es cuatro sextos menos dos sextos son dos sextos es un tercio no ahí no me dio para vamos de vuelta la carga dos tercios menos un medio es cuatro sextos menos tres sextos cuatro sextos menos tres sextos es un sexto o sea que la hipercarga dividido dos es un sexto o sea que la hipercarga es un tercio si lo hago con el segundo tipo tengo menos un tercio más un medio menos un tercio más un medio eso es menos dos sextos más tres sextos menos dos sextos más tres sextos es un sexto o sea que la hipercarga dividido dos es un sexto o sea que el hipercarga es un tercio de manera consistente la hipercarga del tipo de arriba y la hipercarga del tipo de abajo son iguales y tienen que ser iguales el T3 para los Wright dijimos que era cero sus cargas las conocemos y la hipercarga para los Wright es fácil porque simplemente es el doble de la carga eléctrica, al tener T3 igual a cero en esta fórmula, la hipercarga es el doble de la carga, entonces acá tienen también toda la tablita hecha para los quarks subide pero bueno, nosotros nos vamos a concentrar en estos tipos de acá, entonces ahora sí ahora que tengo asignadas todas las hipercargas fíjense que por ahora parece misterioso, porque decís, bueno pero pará me dijiste que tenía que hacer una combinación medio rara acá y que a partir de mirar esto me dijiste, bueno que el generador de la carga eléctrica que es el asociado al campo electromagnético es una combinación de BW3 y por lo tanto este generador es así de ahí me leíste las cargas y me asignaste las hipercargas pero no entiendo bien por qué viene esta combinación lineal de acá bueno, ahora cuando escribamos el laranjiano y explícitamente metamos esta combinación lineal vamos a ver que la interacción electromagnética va a aparecer con toda su en todo su esplendor tal cual la conocíamos de antemano pero me van a quedar un montón de otras interacciones entre los otros campos los campos que no van a ser el campo electromagnético que van a ser los otros dos el W1 y el W2 que todavía ni los nombré y el campo Z este de acá este Z de acá que es el ortogonal del campo A en esta combinación lineal entonces nuestro laranjiano ahora explícitamente habiendo cambiado derivada ordinaria por derivada covariante tiene esta pinta haga un zoom tiene esta pinta el pedazo left que lo teníamos ordenado en dobletes bueno, ahora la derivada ordinaria la cambié por una derivada covariante donde Gageo por separado un pedazo de 1 y un pedazo de su 2 ¿por qué? porque este doblete left tenía hipercarga de 1 pero a su vez estaba en un doblete de su 2 que lo estoy Gageando en el doblete de su 2 que estoy Gageando estoy poniendo una combinación lineal de los tres generales de su 2 que los puedo pensar como las matrices de Pauli y de O2 si quieren donde acá estoy introduciendo tres campos W1, W2 y W3 y la parte de 1 es la que está asociada al campo BEMU donde le estoy poniendo un peso a la representación que es la asignación de una hipercarga y que fíjense que por cuestiones históricas este tipo de acá en vez de poner una cierta hipercarga se pone la hipercarga dividido 2 es una convención pero bueno a raíz de esa convención es que acá yo tomé T3 más la hipercarga dividido 2 y no más la hipercarga es para respetar esa convención entonces tengo Gageando 1 y tengo Gageando SU2 para las partes right tanto del neutrino right como del electrón right son cingletes de SU2 por lo tanto acá al ser cingletes de SU2 si quieren la representación que aparece de ese SU2 acá adentro es con los generadores en la representación del cinglete de SU2 o sea que son todos cero los generadores no tengo que poner generadores ahí por lo tanto ese SU2 no aparece en la parte right pero bueno los tipos tienen hipercarga en principio respecto del 1 de hipercarga con unas ciertas asignaciones de hipercarga que es dijimos que era menos 2 para el electron right y era cero para el neutrino right entonces bueno la primera observación a hacer acá es que fíjense el neutrino right que potencialmente podía aparecer en una interacción con el campo BEMU a través de este término acá bueno le tuve que asignar hipercarga cero al neutrino right por lo tanto el neutrino right en realidad no está interactuando con nadie en este modelito que me escribí con lo cual en realidad meter al neutrino right por lo pronto es al pedo porque si una partícula no interactúa con nadie ni siquiera puedo saber si existe discutir su existencia es casi filosófico quizás el neutrino right existe quizás no pero por lo pronto desde el punto de vista de la construcción que estoy haciendo acá es como si no existiera porque no está interactuando con nadie yo se los puse desde el principio porque para decirle bueno fíjense que yo lo puedo poner desde el principio pero con la asignación de carga que voy a necesitar el tipo no interactúa con nadie y a su vez se los puse desde el principio porque cuando ustedes hagan este análogo por los quarks U y D esto no va a pasar con los quarks U y D las asignaciones de hipercarga de los quarks U y D como ustedes ya vieron acá son completamente distintas a las asignaciones de hipercarga acá y entonces no voy a tener un tipo con todas las cargas cero como el neutrino right este tipo acá o este tipo acá no tienen todas las cargas cero por lo tanto van a aparecer las interacciones los dos los dos right el U right y el D right entonces para que ustedes vean la construcción análoga para el neutrino electrón electrón se los puse desde el principio al neutrino right pero bueno vemos que en la interacción no interactúa con nada chau como primera observación acá había puesto mi nota de recordar que estos T subas son la mitad son los generadores de SU2 que puedo elegirlos como la mitad de las matrices de Pauli donde elegía el T3 diagonal como veníamos diciendo un medio menos un medio de manera tal de que efectivamente neutrino electrón left y electrón left tienen un autovalor bien definido de isospin débil o sea de este tercer generador del isospin yo voy a mirar por un segundo el término más complicado que es el término left este término de acá y voy a escribir más explícitamente la parte de las interacciones esta parte de acá fíjense que la parte de la derivada ordinaria bueno ya la conocen ya saben lo que es esta parte se descomponen los términos cinéticos para el neutrino el left y el término cinético para el electrón left esa parte ya está quiero mirar las interacciones quiero ver qué vértice de interacción me aparece entonces lo escribo explícitamente acuérdense este tipo de acá esto es W1 por el T1 que es esta matriz de acá W2 por el T2 que es esta matriz de acá W3 por el T3 que es esta matriz de acá este tipo de acá no tiene esas matrices pero bueno puedo pensar que implícitamente hay una identidad acá en el 2 por 2 si quieren entonces puedo escribir específicamente la interacción de esta manera tengo el I que aparece en el término afuera del laranjiano pero también tengo el I que aparece en cada uno de estos términos de interacción que combinados me van a dar un menos 1 tengo el digamos mi mi doblete fila de neutrino electron left electron left echados gamma mu tengo esta matriz donde me aparece en la diagonal me aparece el W3 y el B el W3 y el B fíjense que el B aparece en la diagonal aparece igual en los dos lados porque el B3 es proporcional de identidad acá tiene una identidad implícita pero el W3 aparece con signos distintos porque bueno justamente tengo un medio y menos un medio y en los pedazos de la antidiagonal puse W más y W menos donde en realidad lo que hice fue definir W más y W menos como W1 más menos y W2 de esta manera fíjense que por razones que ya vamos a ver más adelante W más menos digamos se invierten los signos en esta definición el W más es el que va con menos y el W menos es el que va con más y eso bueno obviamente vienen de acá vienen de este que tiene un medio y menos y sobre 2 y un medio más y sobre 2 en estos generadores de acá los que son en la antidiagonal que este va combinado con el 1 este va combinado con el 2 y combine todo de manera tal escribir esto en términos W más y W menos entonces miremos los términos de la diagonal en la diagonal tengo esta combinación de W3 y B y esta combinación de W3 y B la combinación está determinada los coeficientes de la combinación básicamente están determinados por las dos constantes de acopamiento G y G' G es la asociada a SU2 y G' la asociada a 1 que puse la misma 3 en estos 3 asociados a 1 entonces recuerden la transformación ortogonal entre los campos W3 y B en términos de los campos A y Z la escribo explícitamente es la fórmula que tengo definida la definición que tengo con un par de slides atrás en definitiva la combinación entre W3 y digamos lo que me da W3 y B en términos de A y Z es una combinación entre cuyos coeficientes son el seno de un ángulo o el coseno de un ángulo que los estoy escribiendo como S sub tita W C sub tita W entonces puedo reescribir esto en términos de A y Z reescribir el otro término de la diagonal que es este de acá en términos de A y Z entonces fíjense en lo siguiente el término de acá arriba el término de la diagonal de arriba a la izquierda es el tipo que le va a pegar al neutrino left neutrino left el tipo de la diagonal de acá abajo es el que le va a pegar a electrón left electrón left y los tipos de fuera de la diagonal son los tipos que me van a mezclar neutrino left con electrón left y electrón left con neutrino left entonces nuevamente el de la diagonal de la izquierda arriba es el que va con neutrino neutrino diagonal derecha abajo es el que va de electrón a electrón y los de la antidiagonal son los que mezclan neutrino con electrón entonces fíjense viendo que esto en realidad es esta combinación del campo electromagnético y este otro campo Z y esto es una combinación que me da algo con el campo electromagnético y este campo Z yo sé cómo interactúan las cosas con el campo electromagnético cómo interactúa el neutrino con el campo electromagnético por ejemplo no interactúa no interactúa ¿por qué? porque el neutrino tiene que ver a cero el neutrino no interactúa con el campo electromagnético entonces fíjense de este término de la diagonal de acá que es el que le va a pegar a neutrino neutrino que a su vez es una combinación entre fotón el campo Z necesito pedir que lo que está multiplicando a fotón sea cero necesito que este paréntesis de acá sea cero ¿para qué? para que el neutrino no interactúe con el campo electromagnético entonces lo primero que pido es esa combinación G por seno de tita menos G prima por coseno de tita pido que sea cero ahora lo otro que también sé es que la combinación el término del campo electromagnético con el electrón la interacción entre el electrón y el campo electromagnético va a tener un peso determinado que es la carga del electrón entonces a este término de acá que es lo que acompaña al campo electromagnético en el pedazo este de la diagonal que a su vez es el que le pega electrón a electrón en este producto matricial a este tipo de acá le voy a pedir bueno vos tenés que ser menos la carga del electrón le voy a imponer eso entonces en definitiva voy a imponer dos cosas que se me anule la interacción electromagnética con el neutrino y que el peso de la interacción electromagnética con el electrón sea la que yo conozco menos carga del electrón fíjense que de la primera relación saco que g por el seno de tita es igual a g prima por coseno de tita ahora acá también digo g seno de tita g por coseno de tita solamente que acá están sumando entonces eso me queda dos veces lo mismo y por lo tanto saco de estas dos cosas también puedo decir que g seno de tita es igual a g prima coseno de tita y a su vez cada una de estas dos cosas es igual a la carga del electrón fíjense entonces en definitiva que el ángulo de Weinberg me está parametrizando de alguna manera el ratio entre las dos constantes de acoplamento la que está asociada a u1 y la que está asociada a su2 de donde saqué esta relación bueno de dividir esto por esto paso el coseno para acá y el g para acá y me queda la tangente del ángulo de Weinberg es esto usando relaciones trigonométricas típicas digamos nada fuera de lo normal pitágoras básicamente seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1 y de ahí puedo sacar que 1 más la tangente al cuadrado es igual a 1 sobre el coseno al cuadrado etc puedo deducir estas dos fórmulas de acá o sea que en definitiva el coseno al ángulo de Weinberg y el seno al ángulo de Weinberg los puedo escribir como una cierta combinación de las constantes g y g prima ¿cómo mides esas constantes de acoplaneta? haciendo scattering por ejemplo sí haciendo scattering por ejemplo todos los parámetros en principio del modelo se terminan midiendo haciendo experimentos y los experimentos de alta energía más jugosos para obtener información son los choques de alta energía que se hacen en los aceleradores de partículas pero bueno después hay otros fenómenos que también me permiten ajustar cosas este bueno lo que vamos a hacer a continuación es una vez que ya hicimos hicimos esto que es básicamente decir que necesito fijar para que todo sea consistente con el electromagnetismo que yo conozco a partir de ahora lo que vamos a hacer es expresar todo o sea nosotros en principio tenemos todo expresado en términos de g y g prima son las dos interacciones los dos constante acoplamiento que aparecen en mi modelo de sub 2 por 1 a su vez bueno yo voy a reemplazar mis campos lo cual me introduce el ángulo de Weimberg entonces voy a terminar escribiendo todo en términos de la carga del electrón y el ángulo de Weimberg donde aparece g lo voy a reemplazar por e dividido el seno del ángulo de Weimberg donde aparece g prima lo voy a reemplazar por e dividido el coseno del ángulo de Weimberg y a su vez el ángulo de Weimberg va a aparecer en otro lugar que es que cuando yo hago el reemplazo de los campos como dice acá bueno me va a aparecer el ángulo de Weimberg entonces vamos todo por tipo de interacción o sea 1, 2 y 3 acuérdense que eran 1, 2 y 3 1 era todo el pedazo left 2 era el pedazo right del neutrino que es bueno ya no tengo nada para analizar porque esta interacción es serio y ya está y 3 era el pedazo right del electrón entonces voy a analizar 1 y 3 básicamente en términos de cómo me queda la interacción con W más menos que son la combinación del W1 y el W2 el campo A y el campo Z que son la combinación del B y del W3 estos son mis cuatro campos de Gage en definitiva entonces la parte de el W más menos primero acuérdense el W más menos son los que aparecen acá es este de acá y este de acá este acá lo único que tengo digamos en principio para poder reemplazar es cambiar G por la carga del electrón dividido del 0 el ángulo de Weimberg ahora el coseno ya no me acuerdo pero bueno estos tipos de acá le pegan a la mezcla van con neutrino electrón electrón y electrón neutrino electrón estos tipos de acá le pegan a la mezcla entonces si escribo específicamente esos dos términos de interacción los que vienen de estos términos de la antidiagonal me quedan estos dos términos acá neutrino electrón techado G mu electrón left todo left con el W mu más este electrón left techado G mu neutrino electrón left W mu menos por razones que van a quedar claras unas clases más adelante no me acuerdo si la próxima o la otra es posible ver que este campo W más y W menos por la naturaleza de las autointeracciones de estos campos de G es posible ver que este campo W más y W menos tienen carga más 1 y menos 1 respecto al campo electromagnético o sea son bosones de G que están cargados cargados electromagnéticamente hablando si bien uno podría pensar que estos dos términos de laranjiano me están hablando de dos interacciones distintas en realidad estrictamente hablando este este término y este término de laranjiano son una única interacción porque básicamente si se fijan este término de laranjiano es el complejo conjugado de este término de laranjiano o sea este término de laranjiano sumado a este término de laranjiano es lo que me construye un término de laranjiano real básicamente si ustedes agarran esto y hacen el traspuesto conjugado de este término básicamente terminan en este término de acá si lo hacen con cuidado van a ver que eso es cierto entonces en realidad este término de laranjiano y este término de laranjiano están hablando de un único tipo de interacción que es un vértice de interacción básicamente que involucra un electrón en realidad un electrón left solamente el ray no va a tener este tipo de interacción a un electrón y a un neutrino y a un bosón de gauge W más o W menos ¿quién es W más o W menos en la interacción? bueno eso va a depender de cómo oriento la pata de ese campo porque el W más y el W menos uno va a ser la antipartícula del otro y acuérdense que cuando en un campo que tiene digamos que está el campo que tiene una digamos que entre en su aspecto tiene una partícula y una antipartícula en mi diagrama de Feynman todo depende de cómo pongan las patas si lo interpreto como partícula o como antipartícula si entra el diagrama si sale el diagrama etcétera etcétera por ejemplo por decir una boludez supóngase un diagrama donde tengo un electrón que de ahí viene un neutrino electrón y un campo W este campo W va a ser W menos ¿cómo me doy cuenta que va a ser W menos? bueno piénsalo en términos de conservación de la carga si yo estoy leyendo el diagrama para ese lado viene un electrón con carga menos uno y de acá sale un neutrino que no tiene carga eléctrica y sale un W que sí tiene carga eléctrica y bueno tiene que tener carga eléctrica menos uno para que se conserve la carga eléctrica ahora obviamente si este pedazo de acá es parte de un cierto diagrama acuérdense que este W yo podría dibujarlo horizontal y que me sea indistinguible si es un W más perdón vertical y que me sea indistinguible si es un W más un W menos etcétera ¿está? yo podría agarrar este mismo diagrama y rotarlo un poquito poniendo las dos patas fermiónicas como entrando al diagrama ¿sí? pero fíjense que si hago eso el neutrino del electrón que le di vuelta a la pata para este lado ahora es un antineutrino del electrón ¿sí? porque fíjense que la línea fermiónica nuevamente usó la convención de que le ponga una flecha de continuidad ¿sí? le ponga una flecha de continuidad ¿sí? este y entonces en un diagrama de este tipo si estas fueran las partículas que están entrando al diagrama este tipo que entra lo interpreta como un electrón y este tipo que entra que tiene una flecha como que que está como saliendo del diagrama es un antineutrino ¿está? si este W por ejemplo le diera vuelta a la pata y lo dibujara para este lado es un W más interpretado de esta manera ¿está? pero en definitiva todo lo que les estoy dibujando es el mismo vértice solo que lo estoy ordenando estoy poniendo las patas de diferentes maneras de manera que lo puedo interpretar como electrón como positrón como W más o como W menos o como neutrino como antineutrino ¿está? bien pero el check de consistencia fundamental cuando esto lo usemos en un diagrama de verdad es que la carga se tiene que conservar la carga de ética se conserva ¿sí? bien entonces ya vimos la interacción con el W más y el W menos que era la más fácil de escribir explícitamente veamos la interacción con el campo electromagnético en segundo lugar ¿sí? hay un pedacito que en realidad ya la vimos porque fijamos constantes para decir cuánto tenía que valer la interacción ¿sí? por ejemplo el pedazo de la interacción del campo electromagnético con la parte del neutrino left tenía digamos si uno la escribió explícitamente tiene esta pinta pero justamente habíamos elegido al ángulo de Weinberg o la relación entre el ángulo de Weinberg y las constantes que dije prima de manera tal de que esto fuera cero o sea que esa interacción bueno es cero porque lo elegimos así ¿sí? después la parte de interacción entre el campo del electrón left y el campo electromagnético la habíamos elegido de manera tal de que la carga eléctrica digamos de que el peso de esa interacción fuera la carga eléctrica ¿sí? entonces eso me queda carga eléctrica por electrón left techo gamma mu electrón left campo electromagnético veamos las partes raíes porque de esas no dijimos nada de la parte raíes ¿sí? la parte raíes bueno la parte del neutrino vimos que tiene hipercarga cero así que eso es cero el electrón left el electrón right perdón está acoplado al campo bemu ¿sí? con una hipercarga menos dos ¿sí? o sea que este término acá es menos dos dividido dos es menos uno y el campo bemu es una combinación lineal del campo amu y del campo z amu o sea que el electrón right va a tener una interacción con el campo electromagnético ¿sí? entonces bueno me quedo como estoy analizando la parte de interacción con el campo electromagnético me quedo nada más que con el pedacito este que viene con el coseno de tita o sea que la interacción entre el electrón right y el campo electromagnético tiene este peso G' coseno de tita pero bueno G' coseno de tita habíamos visto ya antes que era carga eléctrica ¿sí? entonces fíjense que la interacción entre el campo electromagnético y el electrón right y la interacción entre el campo electromagnético y el electrón left y la interacción entre el campo electromagnético y el electrón right tiene exactamente el mismo peso carga eléctrica y eso era algo de esperar ¿sí? QED que es digamos la teoría para la interacción entre si tienen el electrón y el campo electromagnético no distinguía nunca se vio ningún fenómeno experimental donde la interacción tuviera un peso distinto para la parte left y para la parte right entonces es digamos es lindo y consistente el hecho de que con lo que ya fijamos no tuvimos que fijar nada más y ya esto nos vino como una si quieren como una consecuencia ¿sí? entonces estos dos términos de la interacción electromagnética con el electrón left y la interacción electromagnética con el electrón right bueno los puedo reescribir mirando como acuérdense como digamos hacer el proceso inverso de agarrar estos términos de E gamma E y descomponerlos en sus partes right y en partes left porque esto lo puedo recomponer en una interacción entre el campo de electrón y el campo amú que no distingue parte right y parte left ¿está? y bueno ¿y qué me falta? bueno me falta la interacción con el campo Z ¿sí? vuelvo para atrás para que no se pierdan por donde estoy yendo entre digamos acá y acá teníamos la interacción de doble más y doble menos que me mezclaba neutrinos y electrones ¿sí? este W3 y B era una combinación de A y Z y ya vimos la interacción con A o sea de acá y de acá le dimos un pedacito para ver la interacción con A acá y acá y a su vez las partes right que dependían del campo B también tenían una interacción tenían una interacción con el campo A y ahora nos falta la interacción con el campo Z que bueno también es muy parecida la interacción con el campo A solo que tiene pesos distintos entonces tengo con cuidado expandir toda esta porquería e ir viéndola ¿sí? entonces si hago eso para la parte Z tengo por un lado el lado left que es el que viene de hacer toda esa multiplicación matricial y quedarme solamente con los pedazos que tiene el Z mu tengo un pedazo que va a tener esto y del lado right tengo este pedazo con el B y de acá como el B se escribe coseno de tita A menos seno de tita Z me voy a quedar con el pedazo del Z voy a recordar que G lo puedo escribir como E dividido el seno de tita y G' E dividido coseno de tita y básicamente voy a tener que hay una interacción entre el campo Z y el electrón el campo Z el electrón left el campo Z el electrón right que es todo este término de acá esta interacción en algún sentido es parecida a la interacción del campo electromagnético solamente que en el campo electromagnético la interacción tiene el mismo peso para la parte left y para la parte right y en cambio la interacción del campo Z distingue left con right porque tienen pesos distintos estas dos interacciones y por otro lado una interacción entre el campo Z y el neutrino con un cierto peso y la interacción entre el campo Z y el neutrino right no existe obviamente porque vimos que tenía hipercarga cero y por lo tanto si quieren es como que el neutrino left y el neutrino right interactúan con el campo Z con peso distinto pero el peso de la parte right es cero entonces ahí descompusimos básicamente todas las interacciones de nuestro modelo en términos de los campos W más W menos Z y el campo A eso una pregunta eso significa que vos podrías experimentalmente medir mediante interacción débil una o sea distinguir entre electrones left ¿hola? entre electrones o sea podrías distinguir experimentalmente entre electrones left y electrones right ¿y se midió eso por ejemplo? ¿hay experimentos con eso? el hecho de que el modelo estándar no no es igual para left y para right es algo super medido o sea que rompe la paridad el modelo dentro débil es algo recontra medido pero bueno es algo dentro de la fenomenología que estuvieron viendo incluso en la teórica también entonces bueno digamos a la hora de hacer dibujitos diagramas de Feynman este a la hora de hacer diagramas de Feynman si digamos nos quedamos solamente con los esquemáticos de los diagramas de Feynman bueno los diagramas de Feynman que involucran el campo Z van a ser extremadamente parecidos a los diagramas de Feynman que involucran el campo electromagnético ¿está? bueno si quiero especificar bien si lo que entra es left o right etc y entonces tendré un peso distinto todo ese detalle técnico obviamente en la cuenta es super importante pero a nivel solamente del diagrama los diagramas que involucran el campo Z van a ser muy parecidos a los diagramas que involucran el campo electromagnético los que van a ser relativamente distintos obviamente son los diagramas que involucran el W más menos o los diagramas que involucran el W más menos me mezclan especies de partículas ¿está? me mezclan electrones con neutrinos esta interacción me mezcla electrones con neutrinos fíjense que que les dije hay todo un camino análogo a ser para las familias de por ejemplo los quarks U y D y entonces la consecuencia de eso es que los quarks U y D que en la parte de QCD no se mezclaban en la parte de electrodil se mezclan los quarks U y D pueden interactuar con W más menos y mezclarse y que un quark U se transforme en un D o un quark D se transforme en un U entonces desde el punto de vista no de la cuenta pero del punto de vista el diagramático las interacciones con los W más menos son las que me dan los fenómenos más divertidos si quieren porque me cambian la naturaleza de las partículas por ejemplo el decaimiento del muón el típico decaimiento del muón el muón decae en un electrón y dos neutrinos bueno y ahora este fenómeno lo pueden explicar muy básicamente a través de un diagrama de Feynman que es básicamente que viene un muón y tengo este vértice de interacción que ya vimos entre el muón el neutrino y el W bueno lo vimos para el electrón pero el vértice para el muón es exactamente igual solamente que con el par muón-neutrino-muón entonces viene este muón que carga menos uno se descompone en un neutrino y en un W este W por cómo lo estoy dibujando lo identifico como un W menos de manera tal que se me conserve la carga eléctrica y este W menos a su vez decae en un par electrón-antineutrino del electrón entonces con dos vértices de la interacción electrodebil puedo explicar este decaimiento otro fenómeno que puedo explicar es el famoso y conocido decaimiento beta donde un neutrino este decaía en un protón y un electrón y una partícula que se postuló debería existir que era el neutrón a partir de este digamos del fallo cinemático del experimento de pensar que el neutrino solo decaía en el protón y el electrón sabemos que no que decae también en el neutrón y este decaimiento se puede explicar pensado si pienso en términos de los quarks acuérdense que el quark U y D están en un doblete de isospin débil por lo tanto tienen la misma interacción con el W más menos que estuvimos viendo antes entonces podría pensar que del neutrón que es una combinación de un quark U y dos quarks D hay un quark U y un D que no les pasa nada pero hay un quark D que emite un W menos y cambia de identidad y se transforma en un quark U entonces acá básicamente transformé cambiando un quark D por un quark U transformé un neutrón en un protón pero este W menos luego decae en un electrón antineutrino en el electrón y tengo perfectamente explicado este decaimiento beta por lo menos a nivel diagramático después si efectivamente yo puedo hacer esta cuenta no es una pregunta más complicada pero desde el punto de vista de todas las reglas digamos de las interacciones que tiene mi modelo lo puedo explicar bueno acá puse un comentario ojo con Cabivo no me acuerdo Rodolfo con Rodolfo no doy hace un par de años no me acuerdo Rodolfo con cuánta profundidad llega o no a dar ya comentó algo de Cabivo todavía no dijo nada yo no estuve en la clase pasada pero esta no dijo nada pero la clase pasada dijo algo de Cabivo Cobayage y todo eso no recuerdo bueno vamos a ver si Rodolfo lo termina dando más adelante no yo creo que lo va a dar pero es simplemente una pequeña observación que les hago a tener cuidado ojo les estuve mintiendo un poquito en algunas de las cosas que les dije en qué sentido en que el quark U y D que van en ese doblete left en principio que yo agrupo para construirme toda esta interacción electrodébil etcétera no son exactamente el quark U y D que tiene masa bien definida tal quark con su masa bien definida no es el autoestado de masa sino que en realidad uno puede pensar que uno es una combinación lineal de quarks entonces hay un peso de ángulo acá según qué combinación tomo según cómo es la combinación que le introduce un poco de complicación al modelo electrodébil en la parte de los quarks pero por ahora tomemos que las familias son U y D y que está todo bien más adelante vamos a ver que acá hay que tener cuidado es un poquito más complicado entonces el ejercicio bueno 26 y 7 nada que ver pero el ejercicio que quiero que hagan es que rehagan todo lo que hoy acabo de hacer pero en vez de hacerlo para la familia del neutrino del electrón del electrón lo rehagan para la familia de quarks U y D esto es partir de nuestro laranjiano separarlo en left y right acomodar las partes de todas juntas asignar cargas que bueno esa parte es medio que ya se las cociné escribir el laranjiano veilleando la simetría correcta y describir todas las interacciones con el W más menos con el A y con el Z ¿está? bueno y con esto daría por terminada la clase de hoy antes de consultas más generales alguna consulta más específica esperen que paro la que las que las son les da